Pasaron dos meses de este crimen, hay una recompensa de 5 millones de pesos, pero nadie sabe dónde está o hay algún dato nuevo, Martín. En realidad hay datos nuevos, Mariana, que se conocen ahora porque tuvimos acceso a parte del expediente. De hecho, en algunos segundos nada más vamos a poder leer un parte de inteligencia que está justamente en la causa, donde se cuentan algunos de los movimientos de Abel Guzmán. A ver. Ahora lo vamos a relatar, pero les puedo adelantar. ¿Creen que está vivo? ¿Están convencidos de que está vivo? Están convencidos, muy importante porque una de las hipótesis era de que podía haber quitado su vida. Esto que vos decís está muy bueno porque hasta hace poquito nosotros veníamos especulando, pero ahora empezamos a echar luz en este caso con algunos datos más concretos. ¿Están convencidos de que está vivo? Fiscal, juez, policía, abogados, todos están convencidos de que está vivo. Hay una comunicación de Interpol de alguien que lo habría visto en Uruguay, pero al mismo tiempo hay otras personas que lo vieron en la ciudad de Buenos Aires o que dicen haberlo visto en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay información cruzada. ¿En Uruguay? O sea, alguien que lo vio... Alguien que llamó y que dijo que lo vio en Uruguay. Al mismo tiempo hay personas que dicen que lo vieron en la ciudad de Buenos Aires. ¿En la ciudad? Es muy difícil. En la ciudad de Buenos Aires. Con todo lo que están haciendo para, supuestamente que están haciendo para encontrarlo, digamos, ¿cómo puede ser? ¿Quedan de por la calle? De hecho, y en un ratito me parece que vamos a estar con el móvil, hay un edificio en la ciudad de Buenos Aires que para gente de la investigación es clave. Es un edificio que queda en 11, que queda sobre la calle Paso. ¿Él no había vivido ahí? Exactamente. El hermano Javier Felipe, no sé si usa el nombre Javier o Felipe, es el encargado de ese edificio. Él había comprado un colchón, algo había pasado. Bueno, durante mucho tiempo él vivió en ese edificio. El juez autorizó que se allane ese edificio hace algunas semanas la portería y los espacios comunes. Los abogados de la familia están solicitando que se allane todo el edificio. Por eso el juez no lo permitió. Porque ellos creen que en algún momento pudo haber estado escondido, puede utilizar alguno de esos departamentos como guarida para esconderse. Es un edificio de la calle Paso, insisto, donde el encargado es el hermano. Sería increíble pensar que en el edificio donde el encargado es el hermano, donde encontraron un colchón con una factura que había comprado él mismo, se haya ocultado este hombre. Sería insólito, pero está dentro de las posibilidades. Por eso estamos hablando de un edificio clave en la investigación y estamos hablando de esta comunicación de Interpol, Uruguay, diciendo lo vimos o alguien nos reportó que lo vimos en Uruguay. No es tan difícil. A ver, si está en un edificio es allanar todos los departamentos. Después por el momento no quiere. Allanar, y acá lo pueden decir los abogados, no es tan sencillo como parece. No. El hecho de allanar una vivienda es muchas veces... Se requieren muchas condiciones para allanar. Imagínate allanar un edificio entero. Por eso es difícil cuando desaparece una persona. Uno se pregunta, ¿por qué no rastrean las casas vecinas? Porque la primera hipótesis cuando desaparece una persona, ¿qué es? La puede haber secuestrado el vecino, no alguien que viene caminando de comprar. Y no lo pueden hacer. Y muchas veces... ¿Pero por qué no lo pueden hacer? No lo pueden hacer. Porque la propiedad es inviolable. Es inviolable, exactamente. Pero a mí a veces me parece, yo con todo el respeto los escucho, los quiero muchísimo. Pero a veces los escucho y siento que tienen tan interiorizadas las leyes que estamos como dando por hecho, entendiendo cosas legales que son una locura, loco. Acá hay un asesino que mató a alguien. Buscame todo el edificio. ¿Qué ley ni ley? Pero a eso no es una ley, es la Constitución. La Constitución. ¿Y qué dice Arno? ¿Por qué pasaba, Cayetina? Si no tenés esa protección, cualquiera que quiere jorobarte se mete en tu casa todos los días. Está hecho, ¿por qué está hecho? Porque más vale un culpable libre que un inocente preso. Está bien, pero ahora, en este caso, perdón, Franco, pero sabemos que este hombre tiene que tener ayuda para, digamos, estar oculto. Bueno, alguien... ¿Alguien lo está ayudando? Sí, el resto de los hermanos... ¿Cómo come? Si no sale, no hace las compras, ¿cómo se alimenta? ¿De qué vive? Bueno, los hermanos que vienen en Santiago del Estero, lo voy a decir llanamente, no tienen un peso. El único que lo podría estar ayudando es el encargado de este edificio. No lo estamos acusando, simplemente estamos diciendo que es el único que tiene como alguna otra posibilidad. Pero fíjate lo que dice este documento, Mariana, que es el trabajo de inteligencia de los movimientos habituales de Abel Guzmán. Con esta información cuenta la justicia. Luis Abel Guzmán se trasladó en varias oportunidades desde Buenos Aires a Santiago del Estero con el objetivo de fiscalizar una obra de construcción que se hallaba realizando en una parcela adquirida que habitaba hace aproximadamente 11 años por la familia. Estos son los movimientos previos que hizo Mariana. Sí, sabíamos que él había viajado. Iba a Santiago del Estero. Donde vio la madre. Lo hacían micros de larga distancia, los que comúnmente se denominan tour de viajes. Mencionándose la pesquisa a dos empresas con nombre de fantasía, Don Percanos y Madre de Dios, los cuales tienen su recorrido y menciona las rutas. Esto también es importante porque son los medios por los cuales él viajaba, él iba a Santiago del Estero. También dice, el mismo informe, que lo hizo también en su vehículo propio y por vía aérea. Y también menciona que solía asistir, y ahora van a ver porque esto es importante, a carnavales que se realizaban en Los Núñez, que es una localidad de Santiago del Estero, un barrio en realidad, y fue observado a bordo de un vehículo marca Volkswagen modelo Bora, que es uno de los vehículos o el vehículo que él utilizaba para movilizarse acá, en la ciudad de Buenos Aires. Por el que se fue en la puerta. Por el que se fue, exactamente. Que nunca apareció. Que nunca apareció. Que tiene pedido de secuestro y no apareció. Pero ahí está la clave. ¿Dónde está el auto? Pero vos tenés rutas nacionales, rutas provinciales con peaje, todos los peajes tienen cámara. Digo, no es fácil andar por el país con un auto. Y tampoco es fácil ocultarlo. No es fácil ocultarlo. No es sencillo encontrarlo y tampoco aparece. Y ahora van a ver, ¿se acuerdan que se hablaba también de una moto? Sí. ¿Una moto en la que él iba? Ahora van a ver la imagen por primera vez de esa moto. A ver. Yo me imaginaba una moto más sencilla y es una moto bastante más grande de la que uno podía esperar. Mirá, esta es la moto. Esta es una foto directamente del expediente. Esta es la moto en la que se manejaba Abel Guzmán. De hecho, la tenía, no sé si al final o antes del crimen, pero muchas veces la tenía como foto de WhatsApp. Del perfil de WhatsApp tenía esta moto. No es una moto que pase desapercibida. No es una moto que pase desapercibida. Franco, que te interrumpí, vas a decir algo. No, no, no. Al contrario, interrumpí eso. Perdón. ¿Quieres decir que... ¿Es una RR BMW? No sé la marca. Una moto de 50 mil dólares. O sea, esta es la moto que aparece en el expediente como buscada. Mirá, de hecho, ahí tenés la... ¿Es una RR BMW? No sé. No, no es BMW eso. Eso puede ser una beta. Pero RR es BMW. RR es BMW. Bueno, a mí lo que me dice Julio Mendoza, Mariana, que es la expareja de Germán, es que en ese edificio del Barrio del Once... Ese edificio es clave. Guzmán pasaba seis días en general de la semana allí, los días laborales, justamente, y el día no laborable se iba a Merlo, donde tenía... Exactamente. Él se quedaba particularmente en ese edificio porque le quedaba cerca la peluquera. La verdad, sería insólito que una persona que está prófuga se esconda donde vivía. Sí. O sea, ¿de qué tan... Entonces no está prófuga, está en su casa. Hoy hablás con algunos de los investigadores y te dicen, nosotros estamos convencidos que está la ciudad de Buenos Aires dando vuelta y para nosotros ese edificio es clave. El juez no autoriza todavía el allanamiento completo de todo el edificio de lo que mencionábamos. Y mientras tanto tenés esto, que es la circular, la notificación roja de Interpol, donde se lo busca por todo el mundo. Gracias a esta notificación es que hace algunas semanas llegó esta alerta de que alguien lo había visto en Uruguay. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Es alguien que se equivocó? Puede ser que se hayan confundido. ¿Lo está buscando la federal acá? Sí, lo está buscando la policía federal, la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la moto dónde está? Es una muy buena pregunta. Tampoco se sabe. Tampoco... O sea, la moto y el auto... El auto. El auto tiene pedido... El auto particularmente, yo lo leí recién, tiene pedido de captura del vehículo. ¿Dónde lo pudo haber escondido? El auto, la moto, el prófugo, ¿no es mucho por esta cantidad de tiempo? Menos mal que no es narcotraficante. Por eso la familia cree que no ha actuado. No, no tiene los recursos para hacerlo. El exnovio de Medina está convencido, y el resto de su familia también, que Guzmán no actuó solo. Por eso también vienen demandando algo que la justicia no hace, que es intervenir los teléfonos celulares del dueño de la peluquería y del encargado de la peluquería. A eso sí se han accedido. Cuando decís no actuó solo, significa entonces que fue premeditado. Porque lo ayudaron a escapar, a esconder la moto, a esconder el auto, porque no es algo fácil de esconder. Cosca está allí en el móvil donde dijiste, Martín, en la calle Paso, en el edificio, donde trabaja el hermano de este hombre, y donde posiblemente cree la gente que está investigando que podría haberse escondido.